Gracias, presidenta, consellers, diputados, diputadas. Ciutadans es un partido progresista y, como tal, entiende que para alcanzar el derecho de ciudadanía se tiene que cumplir la ley. La ley vigente, es decir, la normativa europea y la normativa estatal. Yo sé que cuando uno se roza mucho con alguien acaba cogiendo sus malos tics y sus malos hábitos. Y a ustedes les pasa lo mismo. Pero ¿qué es esto de exigir niveles lingüísticos a un ciudadano que está en este territorio para conseguir unos derechos? Pero ¿ustedes quién se creen que son? ¿Profesores de lengua? La gente que viene a trabajar a nuestra comunidad viene a ganarse la vida. Y la integración se consigue con absoluta normalidad. No sé si ustedes recorren los barrios y no sé dónde viven. Yo vivo en un barrio con una inmigración muy elevada y le puedo asegurar que no hay conflictos lingüísticos ninguno. Y ustedes han centrado, porque todo esto al final, yo cuando lo pongo en una redoma, le doy un poco al gas y esto se alambica. Aquí no estamos hablando de derechos para los ciudadanos inmigrantes que están en nuestro territorio para que sepan cuáles son las condiciones que tienen que cumplir para conseguir los certificados de arraigo, por ejemplo. Ustedes, como siempre, están confundiendo la ciudadanía con la identidad. Y eso es un peligro. Es un peligro. Tengan ustedes cuidado con quien imitan, porque copiarlo y multiplicarlo por dos no corrige un error, sino que amplifica. Por lo tanto, cumplimiento estricto de la ley, no permitir lo que ustedes permitieron, por ejemplo, cuando el Partido Popular estaba en el poder, que buena parte de la problemática derivada de determinada inmigración viene por su culpa y no tiene poder una tirita a una herida que ustedes provocaron por su mala y por su incompetente gestión. Por lo tanto, a cabo, Presidenta, cumplimiento de la ley, los derechos son de los ciudadanos, también de los ciudadanos inmigrantes que están entre nosotros y no de algunos que se quieren convertir en catedráticos de lengua en vez de gestores de la Administración. Gracias, Presidenta. Diputados, diputadas. Gracias.